Esta es la ubicación. ¿Ese es el auto de Haluk? ¿Es 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 el auto de Haluk? ¿Zafer? ¿Zafer? Señora, ¿qué se le ofrece? Lo siento mucho. ¿Buscan a alguien? ¿Me buscan a mí? Querida hermana, querida esposa. Las estaba esperando. El chofer dijo que te había llevado a la marina. Sí, es cierto. ¿Qué pasa? Buen día, señor Haluk. Su hermana Rana pidió la ubicación de su vehículo. ¿Puedo dársela? Está bien. Como usted diga. ¿Haluk? 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 Me decepcionas. ¿Le hiciste algo, Haluk? Así fue. ¿Seguras quieren verlo? ¿Están listas para ver lo que hay dentro? ¿Haluk? ¿No piensa en pasado? ¿Haluk? 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 ¡Safir! ¿Por qué están ellas aquí? Pensé que nos íbamos a ver en otra parte. Ellas, de hecho, querían verte. Yo te iba a llevar a verlas, pero decidieron venir. ¿Qué tipo de hombre eres tú? ¡Dime! Quédate quieto, quédate quieto, te mato. Esto, ¿sabes de quién eres? ¿Sabes de quién eres? Tú me perteneces a mí. Eres mío, eres mío, eres mío. ¡Haluk! ¡No me dejes aquí! ¡Haluk! ¡No te vayas! ¡Haluk! ¡Haluk! ¡Ayúdame! ¡Deja de gritar! ¡No me dejes! ¡Haluk! ¡No me dejes aquí! ¡Tú te vendiste conmigo! ¡Deja de gritar! ¡Haluk! ¡Y él cree que puede amenazarme! ¡Sólo por su tamaño! ¡Eres un idiota! ¡Idiota! ¡Los dejo solos! ¡Haluk! ¡Debo disculparme! ¿Por qué? Lo siento mucho. Cuando fui al bote el otro día, hablabas con alguien por teléfono. Me preocupé mucho y me asusté. Me fui rápido, antes de que me vieras. Estaba hablando con un detective que te estaba investigando. Trataba de negociar con él para que no tuvieras que sufrir más. No sé qué decirte, amor. La verdad, lo siento. No te preocupes, aquí está tu exesposo. Arreglen sus problemas. No entiendo por qué siempre me siento triste. ¿Qué pensarías de ti, Haluk, si no fueras tú? ¿Podrías creerte? Quisiera que fuera así. Resultó que tenías razón, no tenemos de qué hablar. Siento haber confundido un poco a Gunes. No fuiste tú quien la confundió. Pero sin importar lo que haga, no puedo lograrlo. Porque es tan difícil que puedan creerme. Haluk, no podía saber hasta dónde ibas a llegar. ¿Por qué no, hermana? Me lo preguntas. ¿Se te olvidó el pasado? ¿Se te olvidó cómo es que siempre cubro todos los errores que cometes? Estoy cansado de decir que he cambiado. ¿En qué he fallado? Dime. No mejorarás olvidando el pasado. Solo debes recordar las cosas de un pasado no muy lejano. ¿Ya te olvidaste de Melisa? El pasado es el pasado. No siempre, hermano. Porque Melisa está de regreso. ¿De qué hablas? ¿Hiciste que Melisa regresara? Sí, así es. Y tú tendrás que aprender a vivir con eso.